La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 La Iglesia La Iglesia de Jesucristo de 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 la Iglesia Más no La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 La Iglesia de la Iglesia La Iglesia de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo 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 de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Muchísimo. La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Rabitzchak Levin La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia ¿Por qué? La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Ayudar a los demás a ayudar a los demás La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Malka ameritó La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Su Tefilá, su amor por los demás Hicieron que cada uno de nosotros La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Sin mucho preámbulo, vamos a dar la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Yo sé que esto sea un liner de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de cierta manera, cada uno de su manera, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo aquí hoy? ¿Para qué vinimos nosotros? ¿Qué estamos haciendo aquí hoy nosotros compartiendo este dolor con la familia Belinti? Entonces, si una persona va a contestar esta pregunta en forma superficial, aparentemente los débiles son la familia Belinti. Y nosotros venimos, nuestro piso está firme, nuestra vida está firme, nuestra vida está fluyendo, ellos están pasando por un dolor muy fuerte, un sufrimiento muy grande, y nosotros venimos a tenderle una mano, a decirle, estamos aquí, a darle fuerza. Y nosotros somos los fuertes, ellos son los débiles y necesitan de nuestro apoyo, de nuestra ayuda. Pero, y Galeli, que ese no es el Shad Bihlal, eso no es lo que está pasando aquí. Y yo les quiero contar una historia, que Minashamayim, Minashamayim, Canire, esto pasó, este mismo mes donde Joyce me pidió que yo diga unas palabras aquí, este mismo mes, en este último mes, cuatro personas, amigos míos, cuatro personas, amigos, no me llané, cercanos a mí, se me acercaron, cada uno, lo cayó un al otro, cada uno por su motivo, cada uno por su cibá, y los cuatro vinieron con un mismo motivo, estoy sufriendo, cada uno con su nizayón, cada uno quería hablar conmigo, Johnny necesitó hablar contigo, estoy sufriendo, no puedo más con mi nizayón, estoy pasando mal, Cajeli, estoy pensando cómo puedo quitar el sufrimiento que estoy sufriendo, ayúdame, dime qué puedo hacer, cómo puedo quitar el sufrimiento, cuatro personas en este mes diferentes, cada uno de nosotros tiene su vida, y en cada uno de nosotros, va a dar que hay sufrimientos y dificultades en la vida, cuatro personas en este mes vinieron con lo mismo, y yo quiero contar lo que yo le contesté a los cuatro, a los cuatro le dije lo mismo, le dije, mi rey, escucha bien, yo sé que te duele, yo sé que Cajelesa, yo sé que es difícil, pero abróchate los cinturones, porque el dolor vino a cumplir una función, y hasta que esa función no se cumpla, el dolor no se va a ir, el dolor vino a cumplir una función, el sufrimiento que estás sintiendo, vino con un propósito, así que no lo quieras sacar a la fuerza, dale la bienvenida, con dolor, con sufrimiento, duele, yo sé que duele, yo sé que no es fácil, no te digo que lo hagas con alegría, pero dale la bienvenida, porque hasta que él no cumpla su función, y esa función toma tiempo hasta que se cumple, él no se va a ir, así que no trates de sacarlo rápido. A todos les contesté lo mismo, y es un poco cruel, cuando una persona está sufriendo y está en Isayón, todo va a estar bien, ese es el consejo que uno espera, todo va a estar bien, pero les dije no, el dolor vino, y vino por un tiempo, recibelo. Y la verdad que estas cuatro conversaciones con estas cuatro personas, que son muy queridas para mí, las cerré, cerró el ciclo de estas cuatro conversaciones, hace una semana. Baruj Hashem, nosotros tenemos el Sehut, en nuestro Ben Midrash, todas las semanas, Kabúa, recibimos a Abraham, Baruj Hashem, vienen con nosotros a estudiar Torah, a pesar de que está estudiando una carrera en la universidad, a pesar de que está trabajando al mismo tiempo, busca su manera y no me bater para venir y fijar, un día a la semana, no me llané un día a la semana, que es el único hueco donde tienen la semana, pero no me bater, viene de forma fija a compartir con nosotros. Baruj Hashem es un amigo del que aprendo todos los días. Y Abraham me llamó la semana pasada, y me dijo, Johnny, quiero ir a Le Maize mañana, pero te quiero pedir algo, quiero sentarme contigo, quiero que nos sentemos juntos, porque va a ser el año de Malca, y quiero preparar unas palabras. Así que quiero acular y que me ayudes un poquito a ordenar las ideas, a preparar algo. Y yo sabía por dónde él venía. Yo sabía lo que él quería, él quería que abriéramos la Gemara, que le trajeran algunos suquim, un board bonito de la Parashat, del Midrash, que armáramos algo, pero él se decepcionó. Cuando llegó el día siguiente Abraham y me dijo, vamos a sentarnos, le dije, ve mi rey, vamos a sentarnos. ¿Tragiste algo para escribir? Dice, ¿tú qué quieres? Yo no quiero abrir libros, Abraham. Yo no quiero que abras libros. Tú tienes un arma muy poderosa, mi rey. Tienes un arma muy poderosa, que es tu experiencia, que es lo que tú pasaste. Este año de experiencia, este sufrimiento que tú pasaste, te dejó lecciones, que todos los presentes que estamos aquí, vamos a querer escuchar, vamos a querer aprender de ti. Y eso es lo que verdaderamente queremos aprender, eso es lo que verdaderamente queremos escuchar. No queremos Bortim Yafé, no queremos Bortim Yafim, no queremos ahora un Dibretorat armado, ni un Pazuk, ni un Duke en el Pazuk. Queremos escuchar tu experiencia, queremos escuchar qué aprendiste, queremos escuchar qué aprendiste de Malca, queremos escuchar cuál es el legado de Malca. Esas son las cosas que queremos escuchar. Queremos escuchar tu corazón, Abraham, eso es lo que le dije. Así que te dejo solo, le dije, yo no tengo nada que decirte, nada más te despierto estas preguntas, y piensa en estas preguntas, qué aprendiste en este año, qué tienes para enseñarnos. Y ahí fue que le dije a Abraham este concepto, que ahí es donde le digo que me cerró el ciclo con estas cuatro personas que estaban sufriendo, difícil en Nisayón, y que me están diciendo, cómo hago para que se acabe el sufrimiento, quiero salir ya, quiero que se termine. Yo le dije a Abraham, Abraham, tú estás en otro nivel. El sufrimiento que tú has sufrido este año, el sufrimiento que Joyce, que Miriam, que Salomón, que toda la familia Belinda ha sufrido este año, los coloca a ellos en una posición elevada, mucho más elevada con nosotros. El sufrimiento abre las capas que hay en el corazón, en nuestro día a día, en la rutina, cuando estamos sumergidos en nuestro trabajo, en nuestro estudio, en las cosas, cuando todo está bien aparentemente, cuando el piso está firme, cuando el piso se tambalea, cuando llegan esos momentos difíciles que pasó de familia Belilti, en ese momento se abren las capas del corazón y entienden cosas que nosotros no entendemos. El Nisayot que ellos han pasado no se compara a los Nisayot que nosotros, la mayoría de nosotros tenemos. Ellos están en otro nivel. Ellos han entendido cosas en la vida que nosotros no entendemos. Ellos han tocado profundidades en la vida que nosotros no entendemos. Ellos tienen más hofma que nosotros. Así le dije a Abraham, yo quiero aprender de ti. Yo quiero que me enseñes. ¡Afú! No quiero yo venirte a decir, no necesito ningún pasú, que enséñame tú, que tu experiencia nos enseñe. Y esa es la función del dolor. Y el dolor es un maestro en eso. No hay ninguno que lo haga como el dolor. El sufrimiento lo queremos sacar. Duele, no es fácil, es difícil, pero el sufrimiento nos eleva, el sufrimiento nos hace crecer. El sufrimiento nos hace conectarnos con conceptos que no llegaríamos en nuestra rutina cuando las capas están cubriendo el corazón y no dejan que conectemos con esos conceptos. Yo pienso que la familia Beliti son Pashut, unos maestros para nosotros. Nosotros somos los débiles, nosotros somos los que estamos abajo. Ellos están en una posición mucho más alta. Malca está en una posición elevada. Malca vino a dejar ese mensaje. Malca sufrió. Malca la pasó duro. Malca la pasó difícil. Malca es una profesora para nosotros. Nosotros tenemos que ver y aprender de ellos. Y eso es lo que vinimos a hacer hoy. Aprender de Joyce, aprender de Salomón, aprender de Abraham, de Miriam. Nosotros venimos a aprender de ellos. Estamos claros todos aquí y no hay excepción de las personas, todos los que estuvimos aquí en la Levallá y pasamos el sufrimiento con la familia y estuvimos, asistimos ahí. no hay uno, no hay una persona aquí, nadie se salva, no hay ninguno, ninguno, ninguno de los que estuvo ahí que cuando salió, en el minuto que salió del cementerio, no hay ninguna persona que estaba pensando en sus inversiones, no hay ninguna persona que estaba pensando en sus proyectos, en que se le dañó la tubería o el carro o que tiene que comprar la cosa nueva, la cortina nueva para la casa. Ninguno estaba pensando en eso, todos estábamos pensando en lo mismo, en nuestros hijos, en que Baruj Hashem tengo vida, en que Baruj Hashem tengo salud, en que Baruj Hashem tengo familia, en las cosas básicas de la vida que en verdad son las cosas más importantes. La familia Beliti tiene conciencia de eso plena y eso me lo dijo Abraham. ¿Qué aprendiste Abraham? Que quiero vivir la vida cada segundo con toda mi fuerza. Ellos tienen conciencia plena de eso, nosotros no, nosotros no vivimos la vida así. Ellos viven con esa conciencia de que cada segundo de la vida es valiosa. Así que eso es a lo que me refiero. Yo no soy apropiado de hablar aquí porque yo vine a aprender, yo no vine a enseñar nada, vine simplemente a aprender de Joyce, vine a aprender de Salomón, vine a aprender de Abraham y le agradezco a cada vez que viene Alemá y sé que me enseña la fuerza con la que viene, la fuerza con la que se sienta y obviamente la figura principal de todo esto que es la que dio esa enseñanza para todos nosotros de que la vida es lo más valioso que hay, de que tus hijos es lo más valioso que hay, de que sentarte a tomar una taza de café con tu esposa es lo más valioso que hay, de que las cosas simples de la vida son las cosas más importantes de la vida. La figura principal que nos enseña eso es Malca. Y eso es lo que vinimos nosotros a hacer aquí, eso es lo que nosotros vinimos a hacer aquí. Cuando una persona sufre y pasa todos esos sufrimientos, esa persona tiene esa jojmá y nosotros tenemos que tener la jojmá de pedirle a Abraham, mándame la carta de Malca, de Malca, quiero verla, quiero ver qué es lo que escribió, quiero aprender de ella. En los momentos de Isurim, ¿cuáles eran sus reflexiones? ¿A dónde llegó? ¿Qué es lo que ella sacó de ese momento? Porque ella veía cosas que nosotros no somos capaces de ver. Besat Hashem, que podamos seguir aprendiendo de la familia Beliti, que es una familia que está muy por encima de nosotros, y Besat Hashem, podamos también tener el mensaje de Malca impregnado en nuestra vida y tener esa conciencia de que las cosas pequeñas en verdad es lo que más vale. Gracias, Hashem. Muchas veces que tenemos que aprender. ¿Me acordaste de una pregunta que está escrito en el último día, el primer día está escrito, Dios hizo la... fue día, fue noche, Yom Rishon, Yom Shení, Yom Shlishi, cuando llega al último día, dice Yom Ha Shishi, el superlativo, Ha Shishi. Y me acordé una pregunta que escuché hace un tiempo, que por qué dice Yom Ha Shishi, el superlativo. Y ahí traía en el Bimeir Balanes, si tú tienes cada parte como una unidad y el último día agregas Ha Shishi, quiere decir que hay algo agregado a la unidad. ¿Qué se agregó el día Shishi? Que no había en nosotros. Contesta a la Bimeir Balanes, la muerte. Y dice que la muerte es una bendición. Y son palabras fuertes. Cuando tratan de explicar lo que quiso decir a Bimeir, dicen así, gracias a la muerte podemos apreciar la vida. Si no hubiera tiempo para irse, no habría valor, no tendría sentido la vida. Lo que Malca nos enseña, por lo menos me enseñó, y rápidamente se nos olvida, por lo menos a mí, con el correr de los días, de la semana y los meses, es como ella vivía cada día como si fuera el último. Creo que ese fue tu mensaje. Vivir cada día como si fuera el último. Cuando veas a tu señora, mírala como si fuera el último. Cuando veas a tus hijos, míralo como si fuera el último. Cuando veas a alguien que está alejado de la Torah, míralo a él como si fuera su último día y sálvalo hoy. No esperes. Y eso es lo que Malca nos enseña. Quería darle la palabra a nuestro querido Rabí Haim Yosef Medina. Mi querida familia, fue de amable hermana. Siempre era difícil para mí estar en ese momento. Hoy de la Shiba, tardé que no me he necesitado hablar. Pero cuando Joyce me llama y me dice, a mí no quiere que nos da unas palabras, obviamente que no podía decirle no. Pero creo que el motivo que nosotros se unimos aquí hoy es para aprender más y más y más de Malca. Ya hablaron antes, pero yo tengo un punto que aprendí de Malca muy fuerte que se llama Imuna. A veces nos pasan cosas en la vida que no nos entendemos. A veces tenemos la respuesta inmediatamente. A veces tenemos que pasar trescientos años para entender. Y le voy a explicar. Todos conocemos la historia en la parasha con Jacob y Yosef. no quiero quitar tiempo. Cuando los hermanos vienen y lo venden a Yosef y traen la bata que con eso empezó todo, que ton et pasim, una bata de más que recibió Yosef le muestran al padre y le muestran y que te dices y que la verdad de tu hijo y Jacob me inmediatamente dice si t'arrof t'arrof Yosef Yaacov rompió sus ropas vamos a recordar eso el cielo en ese momento se escribe Yaacov rompió sus ropas ¿Culpa de quién? de los Shepatíos y pasan los años 290 años después vamos al primero un poquito antes iba a llegar a 290 pero Yaacov viene a Egipto para que Yaacov llegara a Egipto los hermanos tenían que pasar vamos a llamarlo una vergüenza que se consigue en el bolso de Binyamin la copa de Yosef ¿Qué dice la Torah en ese momento? ¿Qué hicieron los Shepatíos? ¿Qué hicieron los Shepatíos? rompieron sus ropas ¿A dónde se cumple la cuenta con Menashe? y aquí llegamos a 290 años Yaacov ha hecho después 210 años de esclavitud después 40 años en el desierto llegaron a Israel para entrar a la tierra de Eretz Yisrael dos Shepatíos y medio se quedaron afuera de Eretz Yisrael y no entraron ¿Quién son? la mitad la mitad es Shepat Menashe rompieron el tribu de Menashe ¿Por qué? el Menashe hizo que los Shepatíos rompieron sus ropas a nosotros no entendemos pasan años pero el círculo es completo a veces recibimos la respuesta inmediatamente es una bendición a mí me pasó hace 29 años estuve en la autora y era maestro en un colegio uno conoce aquí en Israel Castel al lado de la seración vivía en Catamón todos los días iba en el autobús número 18 si la gente recuerda un domingo voy al colegio voy al camino al colegio yo siempre estuve parado en el parte del autobús de la Curdión a mí me gustaba ahí parar teníamos unos vecinos fijos íbamos fijos y hablamos de varias temas de Mishnayot estudiamos y estamos en el camino tenía una vecina que me preguntaba cosas siempre también vivía tres casas de donde que vivía en esa época en el colegio que trabajaba no era colegio normal era un colegio de niños que tenían que sacarlos de la casa para que no aprenden de sus padres y que cambian la vida cada uno con su historia tenía un alumno que se llama Lio Eliau me acuerdo con un pelo así si yo quería recibir una tefilá pero del alma tenía que traerlo conmigo burrecas guina ¿saben qué? es cachito de queso ahora mi camino era fijo con el autobús número 18 de Catamón a Tajaná Merkazit Tajaná Merkazit pasaba la calle y grababa un autobús acá el motor se llama Orot existe todavía para mí si yo tenía que tardar en camino puedo perder el otro autobús y yo tengo regla no voy a nunca a un shiun tarde entonces tenía que calcularme bien 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 y teníamos que salir en el mismo autobús siempre teníamos el mismo chofer un día son dos choferes que se cambian mal llegamos a Mahni Yudha que todos conocen que es Mahni Yudha afuera hay una conditura que se llama Hava Mafiat Hava llego lo veo que abrieron yo le dije mira dentro de mí voy a bajar y le compro un cachito de queso y voy a recibir una tefila y yo creo de verdad en tefila de los niños mirando el reloj no creo puede bajar el autobús no bajé y en 200 metros hay otro parada que se llama hay ahí un hotel no me acuerdo el nombre había no sé si existe todavía y él dijo no sabe qué voy a bajar y el autobús ya cerró la puerta y yo grito al chofer levi ábreme la puerta atrás me dice y por qué no bajaste en la parada y yo mira tú sabes que estoy apurando ábreme tengo que correr y regresar sí 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 en la casa tampoco tú no bajas en la parada tú bajas en la entrada de tu casa así me contestó ok y él me abre la puerta yo bajo la última escalera y me salté como tres metros arriba el autobús explotó pueden haberlo hace justo entre poco va a ser 30 años número 18 domingo siete y pico de la mañana un poco difícil para mí hablar porque me recuerdo de los detalles vamos a dejar la otra historia cómo fue después todo como dos horas y medio estuve ahí parado no entiendo nada solo mirando tratando levantar gente yo tenía lentes número muy alto todo se rompió tenía un bolso de como se llama jesmon se partió a pedazos celular a pedacitos yo me agarré en la parada era caliente me salté y empecé a ayudar a la gente como dos horas típico en ese momento en mi casa mi esposa está aquí puede confirmar las cosas en mi casa me están buscando normal y escuchan que pasó lo que pasó y llaman al colegio y no llegué al colegio y me llaman al celular y no existe el celular llaman a los hospitales y no estoy y no estoy en la lista llegan las hermanas mi cuñada llegan a estar con mi esposa porque mis padres estaban en suráfrica en una operación y mi esposa está sola y yo me olvidé de todo el mundo y vienen a la casa acompañar a mi esposa a Bukabir para ver los fallecimientos a ver si estoy ahí yo en un momento me recordé de quien de Dios el Yau y yo me están esperando empecé a correr a la salida de Jerusalén había un carro rojo parado lo abro la puerta y entro y dice señor estás loco por qué entras a mi carro por favor llévame a la casa no voy a la casa empecé a llorar y llévame a la casa tengo alumnos ahí había aquí se explotó el autobús y yo sé se puede hacer tres horas me dice y llévame por favor voy a Tel Aviv déjame en la autopista y me dejó en la autopista y empecé a correr subí llego al colegio abro el salón y lo abrazo y le doy un beso no te traje carchito quería traerte carchito viene el director del colegio me dice dónde estás te están buscando en la casa llamaron y tal y yo guau en ese momento que solo entendí a dónde podía estar hasta ese momento no entendí nada lo que pasa conmigo y llamo a la casa y no contestan y llamo y de repente mi cuñada contesta el teléfono y yo le dice aló ella no contesta solo gritó él está vivo historia que me pasó en este caso yo recibí la respuesta inmediatamente a veces nosotros tenemos que pasar tiempo Malka me enseñó qué es emuná qué es fe verdadero no hablar hay gente que habla en emuná tan chihuahua hay que confiar con el correo olam pero cuando tú sabes dónde te prueba la persona es que todo te dice mira la panasá pero no te correo olam seguro pero cuántas veces en el año no lo dice en la vida perdimos un tefilá en miñán porque teníamos un negocio importante la panasá en la mano de quien aquí es la prueba yo me acuerdo ese ejemplo que le di a Malka Malka era ejemplo de emuná verdadera pura no hablar de emuná vivir con la emuná la verdad muy difícil de hablar sobre Malka en pasado no hay día que no lo siento no hay día que no lo siento y lo digo públicamente hasta hoy veo cuando fuimos al Kutera Maraví Joyce con que emuná pidió Sidur fuimos a recibir de Rahá después en ningún momento los momentos más difíciles que ella pasó no perdió ni un por ciento de emuná también estamos en la clínica y bajamos a comer un helado la sonrisa la fuerza que nos dio yo siempre pensaba cuando iba para allá o mi esposa era para apoyar a Malka a Joyce salíamos de ahí con fuerza siempre no nos queda más como dije en la tumba Malka tiene que subir al silla de honor y decir a Bola Rambasta no podemos más pide la Géula solo la Géula no queremos más nada pide por tu querida madre que no hay algo en la vida que lo hizo por ti no existe algo si le decían que caminara no sé qué y cómo lo haría solo para que ella va a tener una sonrisa más a tu abuela tus tíos Salomón y Alberto y los últimos más que todo tus hermanas y hermano Miriam y Abraham que de verdad te sentíamos cada momento y no solo yo estoy seguro que todos y que pide a Correo por ellos y para la comunidad para Am Israel vamos a tomar la palabra de Johnny y Johnny ya nos anunció nuestro querido Abraham quería dirigir un mensaje pide un poquito de silencio un poquito de silencio nada más para escuchar las palabras de Rabbi Abraham para que sean estas palabras de nuestro querido Amado algo que te quedan bueno primero que nada permiso por el curso de mi mamá de mi tío mi abuela mi hermana y todos los presentes de los romaníos voy a empezar a leer una carta que escribió mi mamá y luego yo voy a decir unas cortas palabras querida hija quiero dedicarte a estas palabras seguí entiendo que ayer no hace las cosas y aunque no empezamos las tenemos que aceptar fuiste un regalo una arma pura estaba llena de miedo de Torah de Dar sin recibir nada a cambio siempre buscando ese tejido por los demás ya sea por pedir por alguien que se casara porque alguien tuviera hijos Torah la primera en crear un grupo formaste un bello grupo de Shiburib que se llamó Creciendo Bruta donde todos pudimos crecer durante esos años de pandemia no sé cómo hiciste tanto pero lograste mucho y sé que esa secuyot te la llevaste conmigo te la llevaste contigo mi guerrera mi niña de luz la que me da fuerzas para luchar en vez de yo darte al dinero te extraño y me hace muchísimo falta siempre me consideraste tu mejor amiga tu confidente nuestra relación fue más que de madre e hija éramos una y estoy segura que cada paso que he dado para salir adelante junto con tus hermanos tú estabas supervisándonos y abogando por nosotros nos trajiste Israel sin saber que de aquí te quedarias para siempre y aquí estábamos luchando para quedarnos era tu sueño te damos mi vida y te pido que siempre estés cuidándonos y abogándonos a salir adelante bueno ahorita yo voy a decir unas pequeñas palabras que preparé con Johnny como ya había dicho quiero un mensaje importante que ayer nos regala la vida pero la vida nos regala y nos olvidamos de eso nos quejábamos constantemente nos sentimos vencedores de tener familia amigos dinero salud como si fuera que alguien nos debe algo nos olvidamos de que la vida es un regalo y algo que me enseñó Marca es que ella vino al mundo a recordarnos que la vida si es un regalo pero que no hay que olvidarnos de eso que no hay nada sobreentendido su mensaje era claro recuerda que la vida es un regalo ella no está con nosotros físicamente porque ella ya no sabía ese mensaje ella vivía constantemente con esa conciencia de que cada segundo es un regalo y vino al mundo a dejar ese mensaje una persona que vive la vida con esa mentalidad como la vivía mi hermana que ella era una fuente de positivismo y tenía claro que tenía claridad plena de que todo lo que ayer que todo lo que tenemos es simplemente un regalo una persona con conciencia de que la vida es un regalo aprovecha cada segundo sin quejarse de absolutamente nada sin ser negativo y vive cada momento con esperanza de que todo estará bien de que ayer está bajo control eso es marca así marca vivía su vida yo recuerdo que no hace mucho antes de que o sea cuando ella estaba un poco enferma ella siempre me decía ahora me diste el link diste el link pero para esta persona diste el link para que se casen tal persona nunca nunca su vida me pidió este link para ella para su respuesta y demás siendo de la que más lo necesitaba ya marca ella no está con nosotros pero yo siempre sé que mi hermano que es mi hermano mayor la que me decía que recoge las cosas que haga tal cosa que haga las tareas etc ella tiene ese impulso ella hace el buón que ella siempre me daba diario la extraño y quisiera seguir aprendiendo de ella cada día cosas nuevas me hace falta su energía positiva sus consejos sus preocupaciones su cariño pero para mí siempre sigue estando presente vemos todo lo que sigue haciendo vemos todos los que se han hecho en Caracas en Madrid en Zoom distintos lugares del país eso nunca va nunca va a parar y yo estoy seguro que esos chiburines ya los siguen cuadrando los siguen haciendo como hacía antes todos los días Marca me recuerda que tengo que vivir la vida de la misma manera que ella lo hacía con el Munaco con Positivismo sabiendo que no controlamos nada y todo hasta el la mano de Hashem pero lo más importante que aún es vivir la vida que cada segundo es un regalo y que siempre hay que aprovechar al máximo muchas gracias querido Abraham herida Miriam solamente como últimas palabritas que tengo en el corazón no las quiero dejar adentro quiero recordar a ustedes dos que ustedes no son menos que Marca tenéis un potencial impresionante vosotros tenéis el potencial que tenía ella y si me permiten creo que hasta más también porque el potencial mientras tengamos vida es incalculable quería primero felicitarlos por las palabras por la fuerza que nos dieron como habéis superado cada etapa le veo la cara a Miriam de antes y se la veo ahora es otra niña por la cabot de verdad sois profesores para todos nosotros como dijo dijeron antes sois nuestros profesores de Abraham el potencial que tú tienes ni tú mismo lo sabes yo creo que ese es el aporte que Marca te puede dejar a ti y a Miriam que no sois menos que ella y de verdad que sois unos ejemplos igualmente el ejemplo de la naturaleza de nuestra querida señora reina una abuela una abuela sacrificada una abuela que le tocó ver lo que una abuela nunca ve y eso también les aconsejo que el que quiera ir a ver a Ja puede ir a un gadol o puede ir a la señora de la malca créanme la señora reina no sé no sé seguro que un gadol se recibe la verajá pero estoy seguro que ya tenéis aquí la señora reina pedirle una verajá a una señora así creo que tiene mucho valor y por último nuestra querida Joyce con la cabot todo lo que has hecho tú este año eres un ejemplo para todos nosotros de verdad que ayer te dé mucha salud que te dé mucha energía que nos sigas alegrando todas tus comidas con todo tu trabajo con tu cariño y que se hay siempre luz para todos nosotros Amén